Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, martes 4 de agosto le presentamos la información para empezar el día. Debido a que el semáforo epidemiológico se mantiene en rojo, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, anunció que el 24 de agosto iniciará el nuevo ciclo escolar 2020-2021 y permanecerá en línea. Unidades de transporte público de Gómez Palacio y Lerdo comenzarán hoy a operar con la nueva normalidad. Además, las rutas serán sanitizadas y los usuarios deben portar cubrebocas, así lo informó Armando Ramírez Barley, subdirector de autotransporte en Durango. Según datos de las autoridades estatales, Coahuila continúa registrando más casos y decesos por COVID-19. Además, los hospitales están saturados de pacientes con esta enfermedad. Al respecto, se invita a las personas a mantener la sana distancia. Con el fin de reducir la violencia intrafamiliar que se incrementó a causa de la pandemia del COVID-19, el director de Seguridad Pública en Lerdo, Zacarías Espino Andrade, informó que los elementos policíacos serán capacitados para ofrecer una mejor atención a las víctimas de maltrato. Javier Castellón Garza, secretario de Seguridad, indicó que los centros penitenciarios del estado de Durango reabrieron sus puertas para los familiares de los internos. Asimismo, señaló que se mantendrán los protocolos de higiene para que no se tengan contagios. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las 8 de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.